Estas escuchando el ritmo del momento, el reggaeton con DJ McLeaver Quiero hacértelo, lento, lento, tu me pides que te de lento, lento, quiero hacértelo lento, lento, tu me pides que te de lento, lento No hay nadie que se mueva como ella, que atropella, ella deja la muerte y la huella, la centella, sabe que es bella Tengo otra botella que ella sigue en la de ella, pa' besarla, pa' animarla, pa' acariciarla, sacarla, la noche de locura, tocarla, acorralarla Quiero hacértelo, lento, lento, tu me pides que te de lento, lento, quiero hacértelo lento, lento, tu me pides que te de lento, lento Hablame claro si me quieres, entiendo que es el momento de sentarme y poner todo claro Hablame claro si me llamas, es lo que tú quieres, tú me dices Hablame claro y dime la verdad, doble un cordial de los extraterrestres Hablame claro y deja de seguir mentirándome ¿Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? ¿Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? No se puede Tú, sigues metiéndome Eso a mí no me hará Chica, no es correcto lo que estás haciendo Y día a día luchando para que todo mejore Si has fallado algún día, te pido que no perdones Pero no me abandones Se supone Mami, quédate No juegues con mi cultura Tome venganza Por lo malo que he hecho Y otra situación Y siempre anda derecho Y tú sigues el acecho Partiéndome el pecho Oye, yo sigo deshecho ¿Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? ¡No es correcto lo que quiero! Se me hizo agua en la boca y yo quería morderle a ti Pero por la niega vela me dejaba ir Se mueva toda mi ropa, mujer tan solo pensaba en ti Y nos paremos soñando en acertar Trá, 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 trá En una esquina que pase Trá, trá, trá Fariando, sudando Trá, 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 trá En una esquina que pase Trá, trá, trá Fariando, sudando Al bumbino le canta cuando ella se suena el pelo Trá, trá Ella va rompiendo el suelo Con su movimiento manejando a todos ciegos Acelerando el duro, vetele ¡Sí, quiero! Ay, caldeza, dale, confiesa Que tú nunca estés a tu huevo bien traviesa Y aunque te guste, que te abres sobre la mesa Canta conmigo y el mejor lo bailotea Trá, trá, trá En una esquina que pase Trá, trá, trá Trá, 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 trá ¡Franco y florila! ¡Franco y florila! Que esa gata da Es una fiera en celo Que sabe a caramelo Y si la cucajito le gusta se va Delicada, mariposa Sin duda, toda una diosa Y en la distora que le monta Porque ahí mi gente Tienen todas asignaciones Preguntan quién les habla Ubiquen las piernas de afuera Dicen que ladra Que me te cabra Pero el diente se lleva en las palabras Dale, trata, no bata Que yo controlo la placa Si quieren sentir el fuego Vayanse a la fogata Me le pegué Siento que no va calentándose Me le pegué Con sus movimientos buscándome Me le pegué Y ahora no quiere soltarse Me le pegué Nosotros somos el mundo sobrenatural Y la gente no sabe Entra al cuarto Museo y le volumen al diario Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao No vele caliente Cuando te miras a los peos Dime cómo te sientes Que las de party lo montaron en un hotel Callao No vele caliente No vele caliente No vele caliente Que las de party lo montamos en un hotel Que el general fin coleta Madre mía Se ve la musa La música en tu brusa Me voy a enseñar Como es que los machis se usan Una rusa Que te ponga confusa Esa es mi cara Asesina me tatusa Me ponen lave Tú lo sabes Claro hasta donde llega ese tatuaje Me ponen mal Me ponen a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacer tu monenaje Aún dentro al cuarto Vamos a seguir en el volumen al diario Y nadie se entere de lo que vamos a hacer Anoche 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 soñé contigo Y ahora que te besaba Y te tengo la lava Anoche Anoche soñé contigo Y ahora que te besaba Y te tengo la lava Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale sin miedo Llego el guarino De la mano que un zapino La mami que en mi vida dio un giro Su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me dieras Ven el pecho un tiro Le doy un beso muerto de la brisa Tapa su pisa Tapa hacer la pesquisa Ella lo sabe todo Como la pitoniza Sinito a su pantalo Marrita su camisa Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Estaba sin falda Y se te vio todo Y se vio todo Pero amarte te veo Estás en pantalón de dolor Y tu cuerpo es el dominante Que me lleva a mirarte Y me quieres Lo, 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 lo probar Y si me llamo el boom boom Que lo quiero probar El boom boom Venga y pégate más Enseñame el boom boom Que lo quiero probar Yo soy de lo que quiero probar Enseñame el boom boom Que lo quiero probar Ven y pégate más, enséñame el boom boom, que lo quiero probar Ven y pégate más, enséñame el boom boom, mami quería yo te chequeé Ahora cambia su banda, no sabiendo que ya te Perdié toda la noche, pa' que te pillé, te conecté los movimientos lindos fue que te besé Tuve la que aquí, mataste la vida con un chute que era Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego Mi negra no quiere fallo, mi zapasa con canto al caballo Si fronteas en el W, pícalo gallo, te voy a llevar a pasear al pelengo Estar contigo es como comer surro de mayo, chalo, no tira yo viajo Ella lo gana, rica pa' abajo, dale cuca me molla, no tira yo encajo En el podio se grita, lo que voy sin detrás Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo y apaga el fuego Si el momento se dio, aprovechalo, disfrútalo, disfrútalo y apaga el fuego DJ McGovern A mí me canta cuando, cuando me tuve que se fuera No es lo que cuando yo, cuando yo te dejo Esto es la pared, la pared, la pared Y yo me אומר méxico, mi angel, mi angel ¡Suscríbete! Sol, baila en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalón. Sol, baila en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalón. Baila morena, baila morena, debajo el sol y encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo del sol y encima de la arena. Baila morena, baila morena, que hace calor, quítate el pantalón. Sol, baila en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalón. Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Perdóname, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. No sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty. El último maquillaje que envolvió, pero es una shorty. Su movimiento impresionó, siendo una shorty. Ella no es una shorty. Ella no es una shorty. Ella no la mucho. Cuidado con la pena de esa rosa. Y lloré. 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 su pelo. Música para coleccionar al estilo de DJ MacGyver. 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 Música para coleccionar al estilo de DJ MacGy ver. el dulce pa' darle al mundo sabe, en la clave tengo llave, dale, hasta abajo, pero sin pirar el trago, ni si te lo usas te lo enjuago, pues claro, de esas dos soy el zafaco, yo soy el chevechevero, el calderón, la imagín me de corazón, la hija, this play. Lil mama show me how you move it, the head puts your back into it, everything like it make me do it, shake that ass girl, bailando sus ojos, bailando sus ojos, no sabe que se me brinda la joder, se me choque tan brutal, que clamamos de olvidar de a mi, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche, mejor escapo te va a matar, el señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar, a mi, a mi. que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno, yo que seré tu dolor eterno, tu tan caliente y yo tan invierno, tu que fuiste presa tan fácil lloras, tu te libro ahora vivo y no en tus horas, hay algo en ti de mi que te azora, que tus sueños controla y te descontrola. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal, el señor de la noche, mejor escapo te va a matar, el señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar, a mi. DJ MacGyver. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono, hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Ten, ten, ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas, y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Suelta, suelta, como cabe donde habida, a la hora de mi pelo ella se pone la pila, ella ronca de esquina y encendaba en vida, ronca de esquina y encendaba en vida. Suelta, suelta, como cabe donde habida, a la hora de mi pelo ella se pone la pila, ella ronca de esquina y encendaba en vida. Fácil, suelta, como cabe donde habida, a la hora de mi pelo ella se pone la mano. Si tú te estiras al medio, no tengo miedo, no hay proceso, no hay fuego, fuego. Si quieres tovarle tu tiempo porque una vez que empieces vayas a terminarlo. Si tú te tiras al medio, no tengo miedo, no hay proceso, no cae en fuego, fuego. Si quieres tovarle tu tiempo porque una vez que empieces vayas a terminarlo. Esto no es pato, esto es petaforo Usted tira al medio, yo le meto flow Llego el más perduco, el diabólico Nunca perdo sueño, puro regueto De acá más que irán, tengo calderón Sando un gaborico, a esto se voy No pido una prestao, nadie me va yo No me hacen falta, es el underdog Me tomano yo, no mando bull Desde los diez, yo te los doy Nunca me duermo, me gusta el lío, no llamo a nadie Si usted tira al medio, no tengo miedo No hay un proceso, no cae en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo Oye, una vez que empieces, no hay que terminarlo Si tú estás tira al medio, no tengo miedo No hay un proceso, no cae en fuego, fuego Si quieres tomate tu tiempo Oye, una vez que empieces, no hay que terminarlo Fli, fli, fli Pome pan que yo pongo cheese Si hay moquito, échamele Si, caldillo del sartén pa' que se caliente Dime si te gustan mis perros calientes Caliente, más caliente Dime si te gustan mis perros calientes Pegan el diente La hija, display Euronas a trabajar Ella rubia como verde Modelando acaba de entrar Ella cree que está diseñando un pico de raro Me gusta lo que suele y lo caro claro Ella arrematica pero dos tiros como al cabo Después de tocarle trago se suelta que encende Después de tocarle trago me pongo valiente Yo desprendo de chula y me pongo caliente Ahora todos cantemos esto Muchas felicidades Ya me va a vender Les desea la gente de Tú quieres conocerme y yo conocerte La hija, display Ya me va a vender Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy Dembo, dembo Ella le encanta como le da goyledo Dembo, dembo Bailando sexy le doy Dembo, dembo Ella le encanta como le da goyledo Dembo, dembo Dembo, dembo De coco y de piña pa' la niña La piña Que tu es que te quiña Para que eso vayas a verte la piña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Dembo, dembo Que no to' phony Departiendo belleza en el lobby El tuyo tuyo tú sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troya El que goyledo Bailando sexy le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le da goyledo Dembo, dembo Bailando sexy le doy Dembo, dembo A ella le encanta como le da goyledo Dembo, dembo Ay, nuestro amor se acabó Por mi busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi busca otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Yo sigo vacilando No vengas olvidando Mucho ronda viendo Aunque de mi mente yo me estoy sacando Que te de luto, maria lo laino Que te de luto, maria lo laino Que me ponga la vida a los que huele a muerto Y aquí mando yo Que te de luto, me presentan Y aquí mando yo Que te de luto, maria lo laino Y aquí mando yo Y aquí mando yo Y aquí mando yo Porque no se me acento dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Lleva tu chique y mamá rompa la dieta Ya, sí, ya, ya Add up y te veo come el llevo Las caleta ganea Chiqui de bajo y azúcar no se es obligado Toma el helado, tu no te paga ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!